Música Sean bienvenidos una vez más a este su segmento del reporte de los espacios acuáticos que prepara el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos INEA y transmite su televisora TVFAN, el cañón comunicacional por La Paz Comenzaremos el reporte de hoy informándoles que el desplazamiento de la onda tropical número 1 sobre el área del Mar Caribe Occidental y el ingreso de la onda tropical número 2 sobre la zona oriental estarán interactuando con la zona de convergencia intertropical lo cual va a generar cielo cubierto a parcialmente cubierto en general con precipitaciones de intensidad variable y actividad tormentosa Se estima viento de dirección variable de 7 a 15 nudos con intervalos más fuertes y olas pequeñas a medianas de 1,5 a 1,8 metros de altura con periodos ligeramente más altos En el área costera se prevé cielo nublado a parcialmente nublado en general lluvias de variada intensidad y actividad tormentosa Se esperan vientos del este, este, noreste y este, sureste, este de 15 a 20 nudos ráfagas y olas de 1,0 a 1,6 metros de altura con periodos más altos La onda tropical número 1 sobre la zona costera occidental y la onda tropical número 2 sobre el oriente del Caribe presenta a dirección oeste una velocidad de 15 a 20 nudos Para mayor información de la situación sin óptica los invitamos a consultar nuestra página web www.inea.gov.be Nuestras redes sociales, Twitter en Instagram como INEA-Venezuela y también estamos en Youtube como INEA-Venezuela Les recordamos que el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, INEA mantienen autorizados las premarcaciones deportivas de recreación y de pasaje por lo que les recomendamos seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y respetar las medidas de seguridad al momento de hacerse a la mar Recordemos que todos somos responsables de los espacios acuáticos Esto fue todo por hoy Los esperamos mañana para una próxima entrega de su reporte de los espacios acuáticos Comprometidos con la Venezuela azul Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos INEA